Hola, bienvenidos a este nuevo video de guerra, en esta ocasión nos toca enfrentarnos a 2-1-1, The New Avengers Y bueno, la verdad, al inicio parece ser una guerra un poco cerrada, sabemos que los 2-1-1 son muy buenos jugando, pero también tienen sus días Bien, aquí empezaron mandando al camino 9, de hecho casi tenían buena defensa, tienen buena defensa en R3 estos 2-1-1 Aquí está Elsa Blaston, pues E6 estrellas R3, de hecho me mandaron a colquear el camino 9, pues porque... para evitar bajas, ¿no? me imagino una cosa así Y pues me mandaron contra ella porque se dieron cuenta que esta Elsa no tenía suicidas y fue como de ok, no tenía suicidas, entonces ve, colquearla, no pasa nada Y la verdad, en este camino 9, esta Elsa no tiene nada de especial, o sea, es muy muy sencilla, incluso con Quake, con Omega, con Warlock, con Iceman Pues, ¿quién más se les ocurre? o sea, tiene counters a morir, ¿no? pero pues me mandaron con Quake porque es mi mejor personaje, por así decirlo O bueno, tal vez no sea el mejor personaje, pero es el que... de los que mejor manejo Y la verdad, por este camino no me potencié, bueno, sí, en la segunda pelea se me potenció Pero no fueron, este... potenciadores verdes, ni rojos, ni... amarillos, ni naranjas Fue un potenciador gris, ahorita lo van a ver Y sí, seguramente está... de hecho esta guerra casi la hago full Quake, nada más es una pelea con Nick Fury Las demás fueron con Quake, estuvo bastante tranquila Pero vean eso, o sea, esta... esta es a Bloodzone aquí, no... no le veo mucho... o sea, no la veo como que muy difícil Se me hace más difícil cuando está en el nodo de que simula la reducción de precisión de habilidades ¿Por qué? porque se quita el arturdimiento de la nada y pues si no estás atento te puede llegar a meter estos dos combos Aquí estuvo tranquilo, salió sencillo, les digo, ahí que ni siquiera pelea ni siquiera me potencié La segunda pelea era contra un... contra un Havok sin duplica, igual 6 y 3, 0 a 3 Decidí ponerme un pote de Impulna porque pues tenía 6 y dije, bueno... A gastar Orbes, a gastar un pote, bueno, vamos a gastar un pote de esta ocasión No pasa nada, tengo 6, o sea, tengo potenciadores de vulnerabilidades ahora todavía Y por eso decidí usarlo ¿Por qué? porque la verdad en este nodo, si yo le pego a Havok, le hago cargar resistencias físicas Y si yo le cargo resistencias físicas, mi Quakeo va a bajar menos vida Y la verdad no quiero que eso pase, entonces lo ideal aquí solamente era Quakear Si me daba el primer especial iba a bajar media vida, tal vez un poquito más, como pasa del 40% Pero igual como no quería gastar pote de vida para asegurar más la pelea Dije, ok, vamos a usar el Impulna, igual lo vamos a asegurar El último golpe me bajó el 10%, da como 4 o 5 golpes, les digo, voy a bajar como del 40 al 60% de vida Y ya dije, ok, con esto ya la pelea es mi, o sea Bueno, ya tiene el 23%, seguimos Quakeando Nos aseguramos de no morir realmente Y lo bajamos sin ningún tipo de problemas O sea, es más, vean, ni preocupado estaba por el Pote de Embulna Si hubiera tenido el de vida igual no me hubiera preocupado Porque vean, no lo hago cargar una segunda barra de poder Cuando está duplicado es más probable que cargue la segunda barra de poder Entonces cuando está duplicado se puede llegar a complicar un poco más esta pelea Ya luego me toco en la segunda parte, camino 5 Estaba al inicio este Rino Ya saben lo que vamos a hacer aquí Vamos a Quakearlo, lo vamos a dejar, lo vamos a interceptar con conmoción Le vamos a quitar el escudo Y la pelea va a ser nuestra El problema es de que si no lo interceptamos en la primera Bueno, en este nodo si tenemos varios intentos, no hay tanto problema Porque aquí en este nodo no carga tanto poder, ¿no? Entonces se vuelve un poco más sencillo Ahí lo quise interceptar ¿Vieron? Lo intercepté mal, la conmoción me salvó Y bueno, vamos a otro intento Otro intento, aquí lo dejamos Quise interceptar No lo logré Y... Pues se me complicó un poquito en ese asunto la pelea Pero la verdad igual la tenía controlada Y además este... Como no me potencié tan bien no podía jugar este... A Full Quakeo porque no iba a bajar Es un Rino 6 estrellas R3 Aquí otra vez lo esperamos Y aquí me salió la intercepción Me tardé casi un minuto en interceptarlo Pero dije, no importa Ese minuto no importa ¿Por qué no importa? Porque todavía tengo 4 minutos para bajarlo Y obviamente lo voy a bajar en menos de 4 minutos O sea, velo, ya le empecé a bajar más o menos como la 15% de vida Por Quakeo, entonces ya fue como de... Ok, ya lo voy a bajar en 2 minutos aproximadamente Tengo tiempo, no pasa nada Igual no tiene cargado su poder Es un personaje XL, si es XL Pero... Pero... Pues... No hay... No hay ningún problema Ni ninguna dificultad aquí Salió bastante sencillito Sí, se me complicó la intercepción Pero... No hubo ningún problema Por así decirlo Esperamos Y como pueden ver Ya tiene el 25% de vida Ya pasó un minuto Aparte del otro minuto de la pelea Pasaron 2 minutos Y ya está a punto de morir Miren, o sea Lo bajamos en un minuto y medio Ya quitando el escudo Digo, solo me puso los potenciadores del 10% Pero sí activé la perlucha de Magneto Blanco Para que contara como... Como un pote más Y... Y salió bastante bien O sea, vean, ¿no? Salió bastante bien la pelea El ring no cayó como si nada Y ahora tocaba este... Abominación inmortal Aquí les voy a decir Si se me complicó la pelea Pero ya cuando le iba a hacer Cargar su primer barra de poder Decidí... Decidí no volver a interceptar O volver a intentar interceptar Porque si no... Podía... Podía morir La ventaja de este... De este apocalipsis Fue que... Este R5 literal O sea... Ahí creo que lo quise interceptar No sé qué... No sé qué quise hacer O sea, estaba... ¿Quién sabe qué quise hacer ahí? Ahí me golpeó Bloqué, bloqué, bloqué Lo esperé Ahí lo estaba esperando A ver si lo quise interceptar Otra vez lo quise interceptar Bueno, ahí todavía no Estaba esperando Lo estaba esperando Pero sí, antes de que cargara Toda su barra de poder Decidí... Decidí dejar de querer interceptar Al no lograrlo Pues... Me decidí ir a puro quique Además le estaba bajando Bastante vida Hacia verlo Y a los minutos Ya le había bajado El 20% de vida Y eso que no estaba Quiqueando todo el tiempo Pero sí, cuando vi eso Decidí ya no querer interceptar Y pues... Tampoco... Les digo, tampoco había necesidad Porque eran 5 estrellas Era 5 menos vida Entonces... También era menos presión Para mí Ahí quería que se alejara Volví a quiquear Seguimos tranquilamente Peleándole a este... Así fue mi último intento De intercepción No salió Y fue cuando ya decidí Este solamente fue el quiquear Pero ya le había bajado Media vida Así que sí Alargué bastante la pelea Pero igual O sea, me quedaban 3 minutos Ya le dejaba media vida Digo, no pues... Si en 2 minutos Le bajé media vida Pues en otros 2 minutos Lo termino, ¿no? O hasta en menos Ya solamente era... Era cuidar Que no se me fuera Ningún golpe fuerte Si se me va el golpe fuerte Si voy a intentar interceptar Y luego es bloquear especial Y luego este... Volver a quiquear, ¿no? Pero... Esa no era la idea Esa ya no era la idea La idea ya era este... Terminar con puro terremoto Porque si no Se complica más Porque él se meden a sí mismo Y ya sabes que este personaje Carga más... Más poder Mientras más este... ¿Cómo se llama? Mientras más este... Desventajas tenga Y no queremos que tenga Tantas desventajas Entonces... Pues mejor lo dejamos así Tranquilamente Nos vamos ahí sin problemas No queremos este... No queremos dar baja Hay que tomar buenas decisiones Y la verdad Salió... Salió bastante bien Me tardé bastante Eso sí Por no poder interceptar Pero vean... Pero vean... Salió... Salió tranquilito Y luego todavía me tocaba darle a este... Este... Este void Le vi con Nick Fury Igual... Lo mismo que en el nod anterior Mientras más desventajas tenga Más acopio de poder tiene Pero aquí no hay tanto problema Porque pues... ¿Cómo decirlo? Igual mientras... Es más fácil... Pero para mí es más fácil esquivar su segundo especial Que su primero Que los dos los esquivar Pero... Es cuestión de... De no sé De preferencias Igual aquí no le preocupaba tanto Lo interceptaba O sea veanlo Nada más le estaba Estaba consiguiendo la furia Y le estaba golpeando tantito Ahí estaba esperando Que soltara su segundo especial Lo soltó Me pegó Y es el segundo especial yo Para derribarlo Y purificarme esas desventajas Y ahí otra vez Lo tenía que esperar Que soltara su segundo especial Arremetía Regresaba Quería interceptarlo Me iba a poner su desventaja Lo que hice fue parada Golpe fuerte Nos quitamos las desventajas otra vez Es que vamos a su primer especial Lo esperamos Interceptamos Y vamos allá mismo De hecho aquí está la pelea Yo no estaba tan preocupado ¿Por qué? Porque obviamente Mini Fury se es R3 Tengo segunda vida Igual este voy de R3 No iba tan potenciado Pero... Pues sabía que no pasaba nada A pesar de que sí me estaba bajando bastante vida Que si hubiera sido con otro personaje Me tendría que empezar a preocupar Pero no Aquí no tenía ni siquiera Ni siquiera por qué preocuparme Vean Ni siquiera Seguía Yo seguía con mi misma idea De jugar O sea Pegarle Pegarle Aguantarlo Otra vez Intercepté ahí No Creo que todavía no solté el tercer especial Creo que ahí fue cuando solté el tercer especial Y ya tenía el 15% de vida Pero les digo No importa Nick Fury Tiene segunda vida Y además Solo llevaba Nick Fury Para esta pelea Entonces Daba igual Cuanta vida Le habían bajado Y vamos otra vez Si me llevó su segunda vida Porque no escribe bien ese especial Hice el golpe fuerte Para quitarme ese Para purificar esa desventaja Y vamos otra vez Y luego Solo me tocó darle un subjefe En esta ocasión Fomoyo Y obviamente Le iba a dar con Quake Me puse un enorme de vida Y empezamos Ya saben Aquí el secreto Es andar viendo las misiones Ahí me dice Que cargaron un golpe fuerte Obviamente lo cargué Pero como lo cargué Con conmoción No se activa Como se llama Su escudo tóxico Luego decía Bloquear un golpe Aquí Como volvió a salir En la imagen De cargo un golpe fuerte Otra vez me apareció De bloquear un golpe Entonces hay que seguir Cuicando Y siempre con Mou Bueno si vas a vencer A Mou yo con Quake Tienes que andar cuidando Eso otra vez Carga el golpe fuerte Y otra vez bloqueo un golpe Si tu haces Lo que te pide ahí Pero con conmoción No se va a poner El escudo tóxico Esa es una muy buena ventaja Pero si Como esta parte De bloqueo un golpe Tu bloqueas el golpe Se va a poner El escudo tóxico Entonces la idea Es no cumplir Este por lo menos Con bloquear el golpe Y retroceder Ahí me pide mantener El bloqueo Obviamente no voy a mantener Ningún bloqueo Lo podría mantener Mou yo Pero al estar yo Completamente abierto No lo va a hacer Aquí me pide Es que ahora un golpe Entonces tenemos que andar Haciéndole parry O bloqueo Ya se acabó Ahora dice Mantén un bloqueo Ok Entonces vamos a volver A Quakear tranquilamente Ahí dice Aturde un personaje Obviamente lo vamos a aturdir Me voy a aparecer Otro personaje Lo vamos a aturdir Otra vez Pero como va a tener Conmocio Les digo que no va a pasar Nada Y este Moujo 6 estrellas R3 Pasó a ser Todo un panquecito Y bueno chicos Les ganamos A 2-1-1 Solo dimos 5 bajas Lo que ellos dieron 20 Cuando se dieron cuenta Que ya no podían ganar Y fue una muy buena guerra Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Denle like Y suscríbanse Nos vemos En un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!